Antes de continuar con el video, no te olvides de Illy Daddy Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu Oreo Classic por tiempo de juego. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le preguntes lo que desees y accedas a todos los servicios que tiene para ofrecer. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, un 26 de septiembre del 2022, se estrenó por segunda vez en todo el planeta latino, la expansión más esperada por toda Latinoamérica unida, la ira del rey exánime. Como suena muy feo, lo diré en inglés que suena más épico. Brat of the Lich Motherfucker King. Ese día, había hecho directo de hace una hora para ir charlando con la gente. Justo me puse el traje más caro que tenía, bueno, el único, e incluso mucha gente se sorprendió porque cuando me paré para ir al baño, no se me vio el boxer de corazoncitos, sino que tenía en su lugar el pantalón de traje, los zapatos especiales bien lustrados y una corbata que me estaba asfixiando hasta más no poder. Estaba en un señor día y la situación ameritaba tener los mejores trapos. Lo que sí, jamás me esperé que ese día ocurriera algo sumamente épico que ni yo ni nadie habría imaginado. Justo cuando la expansión se activó, me puse inmediatamente a entregar todas las diarias de la isla de Keldanas. Luego me fui a Shatrat y también estuve entregando todas las misiones diarias que tuve. Estuve paseando por el mundo entregando más y más diarias, ya que tenía para entregar las 25 diarias máximas que puedes tener con cada personaje en tu registro de misiones. Había iniciado con la técnica prohibida y oculta para comenzar la expansión con un 20% extra de la barrita llena para así sacar la mayor ventaja posible. Sé que es una chorrada, pero hice esto con mis tres personajes en ese entonces. Unos amigos de la guild me habían invitado al grupo para comenzar a hacer la mamorra del nexo a full como locos y subir de nivel lo más rápido posible. Sin embargo, cuando me dieron Summon en la piedra, yo estaba ya entregando mi última misión en el helicóptero y mi montura súper épica de ingeniero. Al terminar y aceptar, me di cuenta que el juego me había teletransportado con todo y montura. Y lo mejor de todo era que podía volar como si tuviera vuelo en clima frío. Ah, no me emociona si... ¿Puedo volar, güey? No, 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 no. Porque venía sin montura, güey, venía sin montura. ¡Uy, sí, bien, está volando! ¿Puedo volar, coche tuve? ¡Banelo, banelo! ¡Ay, güey, puedo volar! ¡Hasta la próxima! ¡Me voy, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate, espérate! ¡Esperen, esperen! ¡Me voy a Dalaran! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lol, güey! ¡Speedron a Dalaran 10! ¡Cobra, cola, 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 Dalaran! ¡Speedron a Dalaran, dice! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Huevón, huevón! ¡Agarra, agarra los vuelos mientras más callao! ¡Ahorita! ¡Tres doritos de fe! ¡Nada más, porque te va a bajar! ¡Baneado! ¡Por favor, que no me baneen, concha de maravilla! ¡Por favor, por favor! ¡Déjenme llegar a Dalaran! ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba cagándome de miedo porque claramente era un bug y yo me estaba aprovechando de este bug, lo que tranquilamente se consideraría como un exploit a propósito y podrían banearme por hacerme el vivo y no reportarlo. Con el culo para adentro, me fui por todos lados, pasé por cada punto de vuelo, incluso un conchesunare me habló para meterme más miedo, pero aún así algo dentro de mí, sabía que estaba haciendo historia y que no iba a detenerme por nada del mundo. Luego de una hora de hacer mi chiste, Blizzard finalmente me baneó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!